Cuidado con este ejercicio porque acá aparece la forma polar de un complejo pero no es la forma polar del complejo. ¿Por qué? Porque en la forma polar nosotros tenemos que tener como parte real acá algo que sea el coseno y acá el seno. Y no tengo eso, tengo justo invertido, tengo seno en la parte real, coseno en la parte imaginaria. Gracias a Dios este ángulo es el mismo, lo cual me garantiza que si yo levo esto al cuadrado le sumo esto al cuadrado me va a dar 1, por esa relación pitagórica, seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo da 1. O sea que ya sé que el módulo de todo esto va a ser 1 o sea que el módulo de Z va a ser 1 a la quinta igual a 1. Ya eso me ahorra las cuentas. Pero el tema es que necesito ahora el argumento. ¿Sí? Esto lo voy a dejar para después en rigor. Ahora vamos a llegar a eso. Vamos a plantear esto, a ver cómo podemos trabajar con este W para llegar al resultado. La forma más directa con la calculadora es decir que W es un complejo que tiene seno de 2pi sobre 7 como parte real y menos coseno de 2pi sobre 7 como parte imaginaria. ¿Sí? Cuidado con esto. Si fueran diferentes este camino lo puedo hacer, pero no voy a poder decir que el módulo es 1. acuérdese de ese detalle. A ver, si yo tomo la calculadora, la pongo a radiales y hago esta cuenta me queda que W es 0,78, 0,78, 18, 315, menos 0,6234898. ¿Qué hice? Lo puse en la forma binómica. ¿Sí? Ahora con esto ya me olvido de este 2pi sobre 7 del coseno del seno. Yo ya tengo el mismo complejo que acá, yo ya tengo el mismo complejo que acá y voy a buscar su módulo y su argumento. Obviamente por lo que yo dije allá, el módulo de W es ¿Sí? Esto al cuadrado más esto al cuadrado me queda seno al cuadrado de 2pi sobre 7 más coseno al cuadrado de 2pi sobre 7 todo bajo la raíz cuadrada es la raíz de 1, es 1. Si no hubiera sido el mismo ángulo, acá tendría que haber hecho las cuentas y me iba a dar un valor, no hay ningún problema. Lo que necesito ahora es el argumento de W Bueno, el argumento de W lo voy a hacer ahora en vez de usar coseno y seno voy a usar arco tangente de la parte real de W perdón, la parte imaginaria de W sobre la parte real o sea arco tangente de parte imaginaria menos 0,6 por 3 sobre me voy a hacer la representación fíjense, tengo parte real positiva esto es positivo, está por acá parte imaginaria negativa ahí abajo mi complejo va a estar acá la calculadora me tira como ángulo como argumento menos 0,673198 estos son todos radiales ¿si? este es el argumento de bueno, este es el ángulo tita el argumento para nosotros siempre está entre 0 y 2pi así que para llevar esto a 2pi voy a calcular este otro ángulo esto sería el argumento de z entonces el argumento de z simplemente lo obtengo de hacer 2pi menos este valor ojo esto ya es negativo coincide con esto ¿si? y le voy a restar a 2pi todo ese valor 0,673198 ¿si? hasta ahí ojo no hagan menos menos porque hacemos lío muy bien me queda 5,609987 609987 acá ya no aparece pi porque yo hice 2 por pi y le resté esto y ese es el argumento lo que tengo que hacer ahora es multiplicarlo por 5 tengo que hacer zeta igual a w a la quinta o sea 1 a la quinta por el coseno de 5,69987 por 5 más i seno de este cálculo que yo ya lo tengo hecho que es 28,049 9,3 y algún decimal más ¿si? muy bien esto nos quedó muy lindo porque como argumento se me escapa de esos 2pi así que le voy a restar una cantidad par de pi ¿si? me va a quedar zeta igual voy a hacer la cuenta 28 menos 8pi 28 menos 8 veces pi 8 por pi es 24 una cosa así así que me va a quedar un número que es 2,91 2,91 71 3,2,4 eso lo voy a poner esto acá o sea que zeta es 1 por el coseno de 2,91 71 3,2,4 más i seno de 2,91 71 ahí estaría la solución y esto vale para cualquier ejercicio no hay nada del otro mundo yo dejé espacio para hacer esto mismo de otra manera haciendo otro planteo a ver ¿cómo puedo resolver esto sin hacer tantas cuentas? vamos a decir sin usar la calculadora ¿está? sin tener que buscar el arco tangente etcétera etcétera miren lo que voy a hacer yo diría así sería el tipo más feliz del mundo si acá tuviese coseno y acá tuviese y cuando miro esto lo miro con un poco de cariño veo que si yo esto lo multiplico por i o sea i por i me va a quedar i cuadrado que es menos 1 y acá me va a quedar i seno o sea que yo necesitaría multiplicar esto por i y que no altere obviamente la expresión bueno voy a hacer eso voy a decir tengo seno de 2pi sobre 7 menos i coseno de 2pi sobre 7 todo esto lo multiplico por i y al mismo tiempo lo divido por i siempre dentro de esta potencia cuando haga la distributiva de este acá me va a quedar i perdón i por el seno de 2pi sobre 7 menos i por i i cuadrado coseno de 2pi sobre 7 todo esto por 1 sobre i y está todo a la quinta potencia ¿si? muy bien ahora miren que queda i cuadrado es menos 1 menos menos 1 es más 1 me queda coseno de 2pi sobre 7 real más i por el seno de 2pi sobre 7 todo esto va a estar elevado a la quinta y esta i que está acá abajo la pongo así y a la quinta entonces ahora llegué a la expresión polar trigonométrica de un complejo cuyo módulo es 1 ya lo sabemos este también tiene módulo 1 y son fáciles de representar estos ¿si? ¿cómo me va a quedar? y me va a quedar el módulo de esto es 1 la quinta es 1 así que ya no hago las cuentas es lo que había planteado acá lo mismo con este me queda coseno cuando estaba elevado a 5 ese 5 aparece acá 5 por 2pi sobre 7 más i seno de 5 por 2pi sobre 7 ¿si? ya elevé a la quinta esto i ¿qué es i simplemente? si yo lo quiero expresar en forma trigonométrica la unidad imaginaria está acá perdón ahí tiene pi sobre 2 como argumento entonces tengo 1 obviamente por coseno de pi sobre 2 más i seno de pi sobre 2 todo esto elevado a la quinta obviamente este 1 a la quinta va a seguir siendo 1 así que continúo acá abajo voy a tener que multiplicar esto por 5 me queda coseno de 10pi sobre 7 más i seno 10pi sobre 7 dividido coseno de 5 medios de pi más i seno de 5 medios de pi como estos son dos expresiones polares o trigonométricas correctas sin nada raro y esto es un cociente voy a restar voy a hacer la cuenta de la diferencia de los argumentos 10pi sobre 7 menos 5 medios de pi esto es 14 me queda 20pi menos 7 14 dividido 7 por 5 35pi esto es menos 15 sobre 14 pi como quedó negativo yo voy a decir yo voy a decir que el argumento final aquel de z este va a ser igual a 2pi recuerden que nosotros le podíamos sumar 2k por pi o sea 2 de a 2pi todas las veces que quisiéramos sumar o restar le voy a sumar 2pi a menos 15 sobre 14 pi y esto me da y esto me da menos 15 pi sobre 14 o sea que el argumento de z es 13 sobre 14 por pi la solución final acá es 1 el módulo por el coseno de 13 sobre 14 por pi más i seno de 13 sobre 14 esto es el resultado de este ejercicio ¿cómo hago para saber si está bien? si esto coincide con aquello simplemente hago 13 por pi sobre 14 y le va a dar este valor esta es mucho más elegante como solución que esta fíjense que no usé la calculadora ¿si? estuvo ese truquito esta otra es válida también y esta es la que van a tener que usar si acá les dan el seno de un ángulo acá el coseno del otro o cambiado coseno de un ángulo acá y seno acá de otro ángulo eso ya no es una forma polar muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias!